El Senado canadiense ratificó este viernes el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá antes de lo esperado, ya que la Cámara Alta suspenderá sesiones durante tres semanas, en el marco de las medidas para frenar la veloz propagación de coronavirus en ese país. El Senado canadiense compartió la sesión de ratificación en sus redes sociales y el subsecretario mexicano para América del Norte, Jesús Seade, confirmó en su cuenta oficial de Twitter que Canadá concluyó el proceso de ratificación del T-MEC con el asentimiento real. Canadá era el único país pendiente de aprobar este acuerdo trilateral entre las naciones que conforman la región de Norteamérica.